Pero bueno, familia, algo que también captó nuestro Infi fue la salida de Thor. Porque Thor, el capitán del equipo de las Panteras, tuvo que despedirse. Y yo creo que sí dejó un vacío en el equipo porque, mal que bien, estaba intentando pegar ese equipo con todo lo que podía. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos sube. Él que no sube en drama ni nada, de hecho se mantuvo el margen. Vamos a ver. Por recomendación de ellos y por el bienestar de tu salud, no puedes seguir compitiendo y debes abandonar la isla. Bueno, antes que todo me siento un poquito decepcionado. Siento que yo tenía mucho que dar aquí en esta competencia. Yo sabía que yo iba a ser uno de los finalistas en este gran show, en este gran reality. Y yo iba a darlo todo, irme de esta manera, de una manera inesperada. Me duele, me siento, siento que decepcioné en una isla de Puerto Rico que me tiene apoyando. Pero nada, son cosas de la vista, de la vida, que a veces pasan así de la nada. Y es imprevisto. Y a veces hay que tomarlas, pues, de manera bien o de manera mal, dependiendo de cómo tú lo tomes. Y nada, es bueno que me pase a mí a esta hora de la competencia, que después si llega a ser un poquito más de final, iba a ser un poquito más doloroso. Y nada, este es el fin de todo. Está apenas el comienzo. Bueno, trabaja más en el equipo. Yo creo que también es muy importante mantenerse saludable, ¿no? Porque al final es una carrera, es un maratón. Esto dura tres meses, cuatro meses, y de nada sirve desmadrarse desde el principio y no llegar hasta el final, ¿no? Hay que tener un poquitico de cautela dentro de todos. Yo sé que la adrenalina se apodera a ellos, pero hay que jugar inteligente porque todavía falta mucho. O sea, estamos en las primeras semanas y ver cómo están sucediendo estas cosas. También es un llamado a atención para que los otros aprendan de los errores de los otros compañeros. Totalmente. Gracias.